A donde vas, puto? A donde vas, puto? Yo me bajé a tres, güey. No puedo subir, no, pero loco, se quedó una rala, hijo de putas, en serio. No, cabrón, casi no. The ultra rare's unparalleled performances led them to victory here in Powershift. On behalf of all of us here at the finals. Oh my god 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 Oh 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 sí qué tipo de puta aquí tengo de puta estás hijo de puta a donde vas yo ya terminé ese desafío de los cercanos ya me cambié voy a poner lanzas llamas ya los mategué estos hijueputas si los ves son 4 con escudo que muerte mas angrinario ese jose de puta que partido masico de puta que sale por esto eso a donde ibas putito viene por aca de las granas jose de puta jose de puta se me encuentra como que le hacia tal cosa y el man me seguia hablando y yo pero no me escucha de los 5 minutos ah si lo que me decía y yo pero eso esta a lo dije me gusta tomalo hijo de puta tomalo hijo de puta tomalo asi es que se hace en el borrio asi se hace en el ruso el ultimo me puse fue la lanza y la arma viscosa para mantenerlos a racha si fue la mina jaja denle las gracias denle las gracias a la mina a donde vas a donde vas a donde vas la 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!